A Ignacio López Tarso casi no lo visita su familia, esto para evitar contagiarlo de este padecimiento actual. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El actor de 95 años de edad se siente decepcionado, enojado y triste, esto por la situación de aislamiento que se está viviendo gracias a la emergencia sanitaria en México y el mundo. Por su edad, Ignacio López Tarso es parte de uno de los sectores más vulnerables, esto quiere decir que en su hogar tienen los cuidados más extremos, y están evitando que el protagonista de Macario tenga contacto físico. Las autoridades sanitarias han recomendado que los adultos mayores de 65 años de edad permanezcan en su casa, esto para evitar la transmisión de este padecimiento. Es por eso que en medio de todo este relajo, el actor Ignacio López Tarso está obteniendo cuidados extremos. Esto nos lo informó su hijo, el también actor Juan Ignacio Aranda. Este ofreció una entrevista en la cual detalla cuáles son las precauciones que están llevando a cabo para mantener a salvo a su papá. El primer actor, quien el pasado enero llegó a los 95 años de edad, se encuentra literalmente recluido en casa, en donde ocupó su tiempo en leer el periódico. Su hijo en la entrevista mencionó, Siempre que voy a saludarlo está viendo History Channel o una película, que de hecho las ve dobladas porque no le gusta estar leyendo. Entre las medidas extremas que están tomando para evitar que este padecimiento le afecte, se encuentra el haber limitado el contacto con otras personas. Sobre esto su hijo agregó, Estamos haciéndole un monitoreo continuo a todos los empleados que vienen a la casa. El también locutor y director de escena comentó que la cocinera de Listrión únicamente lo visita dos veces a la semana y que le deja comida para varios días. Mientras tanto hay otra empleada que sale y entra de la casa, que llega a la ciudad desde muy lejos. Sobre esta empleada él mencionó, Obviamente esto lo está diciendo de la mejor forma posible. Más que nada porque esta empleada tiene contacto con muchísimas más personas, además de situaciones que pues no están bajo su control. La secretaria particular de López Tarso también decidió seguir las instrucciones del aislamiento social, por lo que no está trabajando con el actor todos los días. Y es que de hecho también la familia del nonagenario ha decidido dejar de visitarlo con tanta frecuencia. Quienes llegan a estar de cerca con López Tarso, no le pueden hablar directamente. Su hijo mencionó que todos se tienen que lavar las manos muy bien y que además deben de usar gel antibacterial antes de siquiera saludarlo. Más allá de los cuidados, este aislamiento ha provocado que el actor de 95 años de edad se muestra decepcionado, ansioso y hasta enojado. Esto principalmente porque el padecimiento ocasionó que pospusieran un par de películas en las cuales él iba a participar. Acerca de esto su hijo mencionó, No puedo adelantar cuáles películas eran, esto por el contrato de confidencialidad. Pero te puedo decir que dos son muy buenas películas mexicanas, en las cuales López Tarso es invitado. En una de ellas el personaje de mi papá, se podría decir que es el protagónico. Él está muy contento, pero muy decepcionado. Además de enojado y triste porque pues esto se pospuso. Aranda también señaló que aunque el actor Ignacio López Tarso tiene ganas de hacer teatro, de salir y de hacer muchísimas cosas, por el momento debe de estar bien encerradito en su casa para mantenerse a salvo. A pesar del estado de ánimo, el actor de 95 años está bien, sano y fuerte. Para finalizar la entrevista, Aranda agregó, Nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, son los que más corren peligro. Esto lo mencionó para después agregar, que además de su papá, su hermana Gabriela, también está recibiendo cuidados bastante especiales, ya que ella tiene EPOC. Por lo tanto también es una persona que tiene alto riesgo. A lo largo de toda su carrera artística, Ignacio López Tarso ha podido robarse nuestro corazón completamente. Y es que como hemos dicho, a pesar de que él tiene 95 años de edad, él quiere seguir trabajando, yendo al teatro, haciendo de todo. Obviamente el que de plano le digan, ¿Sabes qué? Es que te tienes que quedar encerrado y no hay nada más que hacer. Claro que lo va a desesperar, lo va a enojar, lo va a entristecer y mil cosas. Además el simple hecho de que su familia no pueda ir a verlo, tan seguido, y que cuando lleguen tengan que tener cuidados demasiado especiales, también ha de ser bastante frustrante para él. Pero ni modo, hay que hacerle como Ignacio López Tarso y quedarnos en nuestra casita. Esto al menos en lo que pasa esta tremenda situación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Cuál ha sido la telenovela, película, o puesta en escena que más te ha gustado donde ha salido Ignacio López Tarso? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que te debes de lavar bien las manos, al menos durante 20 segundos. Nos vemos muy pronto. Bye.